Soy Víctor Oquendo, el modelo a trabajar en el diseño inspirado en el color, las texturas, movimientos y formas en los pistilos de las flores. Utilizando marrones, dorados, cobres y rojizos, logrando así colores consonantes que me aportan profundidad, luz y mucho movimiento, donde se entrelazan ascendentemente para lograr los volúmenes y detalles así deseados. ¡Gracias!